Aquí en Magic Arena y hoy os traigo un macito, un macito que está roto, no, lo siguiente, turno 3, turno 4 win, 0 pensar, full hiper agro Y aquí os traigo la lista, así que aprovecho a poner la intro, decirle que le dejéis un buen like, que os suscribéis, que le dais la campanita, que me sigáis en todas las redes sociales que tenéis en el linktree Que además os dejaré el mazo de StreamDekker para que os lo copiéis y le hagáis, madre mía, vaya fucadas, pego, da que Así que nada, dentro intro Pues aquí traigo el macito y la verdad es que es muy sencillo, muy sencillo, se basa en Tempered Steel, All That Glitter, llevamos 3 de cada, yo creo que 4 es suficiente Es demasiado, luego los Blink Mods, Cierra Artefacto, Lords, más Lords, uy, que se me ha bajado aquí uno Lords, más Lords, un poquito de Removal, Baul Skirch, el Scrawnger, el Sparring, una Hopo Giratupur, Ginger Brut, Bombad Courier, Prisa, un 2-2 por 1 y Ornitóptero Nada, la base de Mana Invertosphere, Spire of Industry y los Pathways que básicamente den los colores de la baraja Nada más, un Buried Ruin, por si un poquito necesitamos algo, echo de menos algún equipo En plan el nuevo, el que da más uno, más Live Link o el Shadow Spear, por ejemplo Que, ¿por qué no? Vamos a ponerle Shadow Bueno, claro que sí, si sé escribir Le vamos a meter un Shadow Spear Y le vamos a bajar un Sparring, perfecto, así que así os dejaré la lista Y mientras buscamos partida, aprovecho para deciros que no todo el mundo que ve mis vídeos me sigue Aunque la serie de Magic Arena está teniendo mucho apoyo y eso me está poniendo muy contento Así que, nada, encontramos la partida ya contra Nash B4 A ver qué se cuenta este tío, porque la verdad Vamos a correr bastante, seguramente nos dé para, yo qué sé 50 partidas Es lenta Porque nos falta tierras Porque pensad que llevamos muy pocas tierras Qual Affinity Pero de momento, Bombad Courier Bombad Courier Y vamos sacando uno de vida Lo suyo sería robarse un Spire O un Pathway Y entonces bajamos Oversed Y luego lluvia de cosas, tío O sea, es que no tiene más Va a ser complicado porque tenemos doble Lord aquí, pero bueno Siempre nos podemos robar también una Tierra Roja Y salvarnos del culillo Que eso tampoco va mal Luego estoy intentando montar Algo así como una Henry Urza Con el hechizo ese Que sacrificas un artefacto y tal Pero como que Pagamos esto Y probaremos de pegar, ¿no? Parece que es la Flash Pero bueno Si baja algo y Y nos lo peta Sí, perdemos Baloo y tal Pero Tampoco nos es tan relevante En este momento Así que ya sabéis Dejaré la lista también de Magic en la descripción Espero que no sea un ritual Opsut o ninguna Vergasa así Ah, un Groove se va a ir Ok De momento Es sanarse Tiene que morir Es sanarse Tiene que morir Ya veis que con una Tierra Aún podéis remar Con este mazo Remar Yeah, yeah, rap No, no hablo de esa rima Hablo de remar Veremos a ver Que podemos hacer Si robarnos un mana blanco Podría ser la solución ¿No? Quizás Un manasito blanco Aunque Puede tener cositas Muy frescas Que nos humillen La verdad Aunque de momento Un mana blanco Es lo que necesitamos La verdad ¿A qué engañarnos? El manasito blanco Dos manas blancos Tendrían que venir, ¿no? Pero bueno Vamos ahí A nuestro ritmo Recuperamos Esos puntitos De vida Que no sea Y si no Pues nada Si no Nos mata ahora Y nos robamos Una Tierra Blanca También muere Así que Tempered Steel Es mejor que el Chief Por eso 3 y 2 Pero bueno Que podríais llevar 4 y 2 y 2 Por ejemplo También 6 Ultimátum Uf Un ultimátum No sería nada Fresco Chicos Chiques Perdón No sería nada 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 fresco No me excita Vale Un maná Un maná Un maná Un maná Un maná de cualquier color Un maná de cualquier color Uf Es Turbo Turnos No llega, ¿no? No llega Con el estilo Berserk Creo No llega Lo bueno es que El Bombad Courier Uf Es increíble Buenas leches Eh, pegamos La verdad Buenas leches Esperemos que no tengan Nada de eso De removal Masivo Coste 3 o menos Porque si no Podría ser Muy duro Quizás No tendríamos Que haber pegado A la Narser Estoy ahí Dudoso, ¿vale? Mmm Mastermind Y Ciudadela Tampoco Tampoco Lo puedo jugar Porque se pica De 4 Y se muere GG GG's GG's Boys GG's Con las Robots A un maná Es que este mazo Lo digo Que ya ahora Tiene removal Pues nada Hemos hecho Mulligan A cero Porque nos hemos Quedado el mazo Con el meme Vale Oh Weather the Storm Cuidado, eh Oh Nice Tiene Fetch En verdad Si se da cuenta Tiene Fetch Y si tiene Brainstorm En mano Se salva Con otro Weather the Storm Me gusta el mazo En verdad Este lo podríamos Traer al Nice Mana blanco Por favor Vale Tenía un Weather the Storm En la mano Ah no Ha bajado la tierra Con el Muldaya Igualmente Está 32 Me ha empezado A hacer el combo Muy bien Otra tierra Ya Ya No Sorry amigo Ya sé que no te dan Las cuentas En verdad Ah, sí que le dan Bueno Sí que le dan Las cuentas De momento No ha perdido La partida Que se iba a cortar De repente Se alargó Pero Baja otra Tiene un Weather the Storm Tiene un Weather the Storm Aquí ¿Qué vendrá A pedirse Ahora mismo? Una Onix Quizás Una Ira Una Ira Tiene bastante pinta Una Ira Una Ira Nos humillaría Bastante Ah Un Haze of Pollen Amigo Haze of Pollen Amigo Nice Primal Coman A él Mira La Brainstorm Está ahí Amigo Está buscando La Storm Si no Nos robamos Una tierra Bueno Brainstorm Ya está Veinte Otra vez Se está alargando Pensaba que la tenía Bien fácil Así que con esta partida Tendremos suficiente Para enseñar el deck Nos pegará Cuarenta O no Estará complicado Estará complicado Ganar aquí Nos va a pegar la remontada Pero que hay que decir Que vamos tarde Nosotros Mira Lleva dos Mulda Ya Ok Nos ha ganado Con ese Explore Nice Good game Good game Good game Amigo Me hizo todo el combo Me hizo todo el combo Pero bueno Aquí tenéis las robots Que pena Pero la voy a dejar grabadita Porque es un mazo increíble Habéis visto que me he estancado a tierras Si no hubiéramos ganado Siete turnos antes Porque veis Que turno lleva él Así que no os rayéis Chao No os olvidéis De dejarle un like Que no siempre voy a subir Vídeos donde gano No 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 No